En Reina Santa, Maulipas, los hombres son decididos Por eso los recordamos, cantándole sus corridos Han matado ayer en Zacatecas, a un federal de camino Era de verdad tu hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme, y a la escuadra que cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su bebé recumbía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Y me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de maña, Javier le decía a mi jefe Más de pronto solo una metralla, y a los dos les dieron muerte No les dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Cabeza de vergo mía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el corrido de Gerardo Música